Creo que he descubierto algo y quiero comprobarlo. ¿A qué estás jugando, Jaime? A nada, no comprendo a qué se refiere. ¿Pensabas que me ibas a engañar? Tengo que irme. ¡Bullón! Todavía no he terminado de hablar con usted. Entrégueme su placa y su pistola. ¿Cómo? Ha desobedecido una orden directa de un superior. He visto las imágenes grabadas por ese periodista. Lo siento, pero en ese caso estaba justificado. Si quiere, le digo a sus compañeros que se la quiten a la fuerza. Así que es usted. ¿Soy qué, Jaime? Un hijo de puta. ¿Antonio? ¿Mónica? ¿Quién es? Jaime Gullón. ¿Está Antonio? No, ha ido al barra granja. El comisario le he vendido. Saben quién es y van por él. ¿Mónica? ¿Mónica? ¡Hail Hitler, camaradas! ¡Hail! ¡Hail! ¿Qué? ¿Preparados para la caza? Después del partido les vamos a dar a esos cabrones. No. Después no. Ahora. Hay que pillar por sorpresa al enemigo. ¿Qué pasa? ¿Me he perdido algo? Nada. Pero para poder disfrutar del partido a gusto, antes tienes que machacar a algún rival. Claro. Vamos a por ellos. Vamos. Allí, allí. ¡Eh, son cuerdos! ¡Eh, son cuerdos! ¡Eh, son cuerdos! ¡Ah, es equivocado! ¡No solo viene al partido! ¡Eh, son cuerdos! Esto te toca a ti. Vamos, Tiger. Remátalo. ¿Eh? ¡Remátalo! ¿Qué pasa, Tiger? ¿No tienes cojones? ¿Eh? ¡Vamos, Tiger! ¡Dale! ¡Tiger, dale, coño! ¡Remátalo, remátalo! ¡Hazlo, Tiger! ¡Hazlo, joder! Demuéstrales que están equivocados. Eres un cobarde. ¡Cógedle! ¡Yo confiaba en ti, hijo de puta! ¡Tú no eres Tiger! ¡Tú no eres Tiger! ¡Cabrón! ¡Mátalo, Alex! ¡Mátalo! ¿Por qué no les cuentas a qué te dedicas, Consolano? ¡Diles que les traen a las putas que ellos quieren echar del país! ¡Piénselo! ¡Piénselo! ¡Hey, tío! ¡No disparéis, soy perdonista! ¡Quieto! 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 ¡Suéltala! ¡Suéltala! Tranquilo, no te muevas Has hecho un buen trabajo ¡Tonio! ¡Cámara! 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 ¡No, hija! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡John! ¡Buen trabajo, inspector! Le felicito Mañana a primera hora Quiero un informe completo Sobre la mesa de mi despacho Lo tendrá Aunque no creo que le guste Me hago llamar Antonio Salas Yo he sido un skin Un cabeza rapada He odiado a los negros A los árabes A los mendigos A los travestis A los judíos Yo he luchado por la causa Y defendido a mis camaradas Y todavía hay noches En las que siento la rabia En la boca del estómago Tras la publicación del libro de Antonio Salas La Fiscalía General del Estado Ordenó la investigación de los grupos neonazis Hammerskin y Vladanonor Uno de los líderes de Ultrasur Fue condenado a cuatro años de prisión Por un apuñalamiento Gracias a las pruebas conseguidas Por Tiger 88 El policía que ayudó a Antonio Salas Fue apartado del cuerpo Por revelar información de un superior En cuanto al periodista oculto Bajo el seudónimo de Antonio Salas Mantiene su identidad en secreto Esta película está dedicada A las víctimas de la sin razón La programma de Antonio Salas A las víctimas de la sin razón La programma de Antonio Salas Bajo el seudónimo de Antonio Salas Gracias. Gracias.